Gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación también a participar en el curso. La presentación que tenemos ahora o de la que me voy a encargar yo ahora sea probablemente de las menos técnicas que habéis tenido en el curso. Si no vamos a hablar de los efectos que tiene la tecnología sobre nosotros. Pero querría que lo vierais desde un punto de vista que al final lo marca todo. Lo diré varias veces, pero es conveniente que os pongáis en ese estado de mente. La tecnología no es algo que se nos da hecho. No es como la física, no es como cuando llueve y lo único que puedes hacer es sacar un paraguas. La tecnología la hacemos nosotros, la hacemos la sociedad en la que estamos ahora. Y la tecnología puede ser de una manera o puede ser de otra. Y la forma como es concretamente nos va a forzar a hacer las cosas de una cierta manera. Y eso a veces va a ser entre comillas bueno y a veces va a ser entre comillas malo. A veces no va a gustar, a veces no nos va a gustar. A veces a algunos de nosotros nos va a gustar y a otros no. Pero quiero que entendáis que la tecnología es algo completamente moldeable. La estamos haciendo, podría ser de otra manera. Y el hecho de que pueda ser de otra manera quiere decir que por lo tanto la puedes analizar también desde el punto de vista de cuánto realmente me interesa a mí la tecnología tal como está siendo desplegada ahora mismo y cuánto me interesaría a mí que la tecnología fuera de otra forma. Y qué efectos puedo y no puedo conseguir cuando cambio como es. Y si lo pensáis desde ese punto de vista todo lo que vamos a ver ahora que son cosas que tienen que ver con lo que está ocurriendo ahora mismo, convendría que pensaréis bueno pero eso podría ser de otra forma. Y luego al final si queréis y tenemos tiempo y ganas podemos discutir cómo podríamos hacer o qué se podría hacer para que las cosas fueran de otra manera. Bueno pues como os decía la tecnología nos permite y esa parte de todo la tenemos muy clara y probablemente por eso estáis en este curso y demás porque todo el mundo entiende que la tecnología te permite hacer cosas nuevas. Pero también es muy importante recordar que igual que te permite también la tecnología te limita. Porque la tecnología está pensada para hacer las cosas de una cierta manera y no puedes hacerla de otra. Pero los teléfonos móviles por ejemplo son estupendos pero me obligan a escribir con dos dedos. No puedo escribir de otras maneras. Y podría pensar uno en un teléfono móvil que tuviera un teclado al lado y yo cuando quiero escribir un mensaje saco el teclado ahí y me pongo a escribir con todos mis dedos y demás. Pero los teléfonos móviles no son así por los motivos que sea. Aunque se puede hacer si yo quiero pero en realidad pues no lo hacemos. Entonces daros cuenta que eso quiere decir pues que si tú tienes unos dedos gordos y eres un patas escribiendo como yo pues te cuesta escribir en el móvil. Entonces hay una parte donde te está limitando también. Pero las limitaciones son mucho más profundas que esto que no deja de ser un pequeño detalle. Al final la tecnología no se despliega de una forma aislada. La desplegamos en todo un contexto. Un contexto social, un contexto económico, un contexto hasta político. Y en ese contexto la tecnología es en la que realmente se va a ver cómo funciona o cómo no funciona. Y de hecho la misma tecnología se puede comportar de formas muy diferentes dependiendo del contexto. Por ejemplo, una tecnología que permita saber qué hace la gente en internet obviamente se va a comportar de una forma muy diferente en un mundo donde yo tengo además un gobierno que está tratando de saber todo lo que hacen sus ciudadanos. Frente a por ejemplo otro mundo donde eso no ocurra, donde tenga unas costumbres más democráticas y el gobierno específicamente no quiere saber qué hacen sus ciudadanos. Pero igualmente va a funcionar de formas muy diferentes en entornos donde haya empresas muy grandes que tengan interés en que saber qué están haciendo sus clientes. Frente a otro mundo donde esas empresas tan grandes no existan. La misma tecnología exactamente se va a comportar de formas muy diferentes. Por lo tanto, dados cuenta que la tecnología no es algo que funcione de forma aislada del resto del mundo sino que al contrario funciona en su contexto. Y de hecho muchas cosas que achacamos a la tecnología, tanto buenas como malas, tienen que ver con una tecnología en un entorno dado. Y a lo mejor en otro entorno las cosas habrían sido radicalmente diferentes. También daros cuenta que el impacto social y personal de la tecnología es cada vez mayor y eso lo sabemos todos, pero a veces no nos damos cuenta de hasta qué punto. Por ejemplo, la generación nueva que está ahora llegando a las escuelas, toda su historia va a estar en internet. No van a tener prácticamente historia escrita. Todas sus relaciones sociales van a estar en internet. Por supuesto van a conocer al compañero de pupitres, no sé qué. Pero cuando tengan 15 años van a tener más importancia la gente a la que conocen y por la que se comunican en sus redes sociales que la gente que tienen al lado. De hecho ya lo habréis visto y ya está pasando. Por lo tanto, la tecnología está mediando cómo te comunicas y con quién te comunicas. Está mediando cuál es tu relación social. Probablemente está mediando quién va a ser tu pareja porque la vas a conocer en ese entorno. Y naturalmente, dependiendo de cómo hagas esas cosas y de cómo sea esa tecnología, pues personalmente vas a tener un impacto muy grande. No necesariamente bueno ni malo, simplemente un impacto de una cierta manera. Pero a daros cuenta que en el mundo laboral, en el mundo de la diversión, en el mundo político, cada vez la forma como nos comunicamos, como hablamos, como interaccionamos con los ordenadores es más fundamental. Por lo tanto, cualquier cosa que pase en ese mundo tecnológico nos está afectando individualmente y como conjunto, como sociedad. Curiosamente, desde mi punto de vista, esto no suele ser parte del debate social normal. Nadie habla tomándose un café, cómo me está limitando esta red social que estamos usando para hablar entre nosotros. O nadie habla demasiado de casi ninguno de los temas que vamos a mencionar hoy aquí. Sin embargo, desde muchos puntos de vista, probablemente eso va a influir mucho más en cómo va a ser la sociedad del año 2040 que casi ninguna de las otras cosas que están ahora en la agenda política. Y aquí incluyo lo que queráis. Elegir el tema que os dé la gana y podemos discutir durante un ratito y probablemente muchos de nosotros lleguemos al acuerdo de si ese tema es muy importante, pero cómo nos va a afectar la tecnología va a tener mucho más que ver con cómo vamos a comportarnos, qué vamos a poder hacer y cómo va a ser nuestra sociedad en el año 2040, por ejemplo. Pero ya digo, normalmente no se habla de ello. La idea es que hoy hablemos un poquito y que hoy toca hablar de cómo la tecnología nos está influyendo y cómo la tecnología está modelando un poco la sociedad y a nosotros mismos. Vamos a empezar viendo algunos ejemplos. La idea es que los ejemplos tratéis de verlos desde un punto de vista crítico. El ejemplo es importante, dando cuenta que son datos, son cosas que están pasando, pero el análisis puede ser muy diferente para cada uno de vosotros. Tratar de pensarlo desde este punto de vista, de eso podría ser de otra manera, me interesa que sea así, nos interesa a todos globalmente que eso sea así, qué habría que hacer para que fuera de otra forma. El primer ejemplo es un ejemplo casi teórico, pero lo pongo para que también entendáis que estas cosas se pueden analizar no solamente en ejemplos concretos, casi todos los demás son ejemplos concretos, pero este es un ejemplo más general que me puede servir como marco para entender casi cualquier servicio que me den en Internet, en general casi cualquier servicio. Normalmente desde el punto de vista técnico los dividimos en estas tres categorías. Por un lado tenemos los servicios centralizados, es básicamente un proveedor de servicio que me da el servicio y punto. El ejemplo que podríamos tener hoy día, por ejemplo, sería Facebook, o sería WhatsApp, que es de la misma empresa, por cierto, o sería Twitter. ¿Qué quiere decir? Pues que yo puedo comunicarme con toda la gente que está en esa red, pero con nadie más. Si yo me quiero comunicar con gente en otra red, tengo que instalarme el otro software de la otra red y demás. Y aunque teóricamente se puede interconectar y a veces puedes hacerlo con una chapucía y tal, el sistema está diseñado para que sea difícil, porque de hecho uno de los beneficios que saca quien controla el servicio es justamente que los usuarios estén con él, no que se le vayan a otros lados. Entonces su incentivo, digamos, es poner difícil que la gente se vaya a otro lado y utilice otros servicios diferentes. Ese es el modelo clásico que se llama centralizado. Luego tenemos el modelo federado. Son muchos proveedores, yo elijo el que me dé la gana, pero puedo hablar con gente que está trabajando con cualquier otro proveedor. Ejemplo, el correo electrónico. Cuando tú trabajas con el correo electrónico, no hace falta que tú estés en el mismo correo electrónico que a quien le vas a enviar el mensaje. Tú puedes estar en Gmail, tú puedes estar en cualquier otro que quieras. ¿Hay alguno más que Gmail? Puedes trabajar, por ejemplo, en el... Se me ocurrió ahora alguno. En Hotmail, por ejemplo. O, por ejemplo, yo tengo un servidor de correo en mi casa. Bueno, pues nos da igual. Yo te doy la dirección y tú me puedes mandar el correo. Yo lo voy a poder leer, sé que te va a llegar, sé que me va a llegar. Ningún problema. Daros cuenta que aquí lo que tenemos es muchos proveedores. Cada uno con sus políticas de acceso, con sus precios. Unos gratuitos, otros cobrarán, otros no sé qué. Cada uno dará una calidad de servicio. Pero a mí me da igual con quién hable. Daros cuenta que el servicio telefónico es igual también. Yo tengo un teléfono y puedo llamar a cualquiera. Estéis a la compañía que estéis. No pasa nada. Uno se cambia fácilmente de compañía, etcétera, etcétera. Y luego tenemos el modelo extremo a extremo. Que es tecnológicamente muy interesante. Porque no hay proveedores. Cada uno de nosotros hablamos directamente con los otros. Por ejemplo, en videoconferencia en Internet hay una cosa que se llama WebRTC. Que permite que dos navegadores hablen directamente entre ellos. Entonces tú puedes hacer una videoconferencia de navegador a navegador. Hay algún aparatejo todavía que te hace falta como servidor. Pero una vez que la comunicación se ha establecido va directamente extremo a extremo. O sea, entre mi navegador y el navegador de la otra persona. Que puede estar perfectamente en Australia. Entonces, claro, estas tecnologías son especialmente interesantes. Porque no tenemos proveedores. Los usuarios, digamos, nos comunicamos directamente. Lo único que necesitamos es el software que lo permite. Bueno, pues por ejemplo, si entendéis cómo funciona cada uno de estos tres, podéis responder probablemente a estas tres preguntas. Porque cada uno tecnológicamente lo podemos tener o no lo podemos tener. Pero, por ejemplo, ¿cuál de los tres se puede controlar mejor? Imaginaros que yo soy un gobierno autoritario y quiero controlar cómo se comunican mis ciudadanos. ¿Cuál de estos mecanismos me va a interesar? Pues obviamente centralizado es el más fácil de controlar. Si queréis después, el federado. Si consigo que todas las federados me hagan caso de alguna manera. Y ojo, tengo herramientas muy potentes como la ley. Que pueden conseguir que todos los proveedores me tengan que hacer caso. Y a lo mejor el más difícil de controlar es el extremo a extremo. Porque ahí los individuos, digamos, vamos a poder hacer muchas cosas que no podríamos de otra manera. ¿En cuál se puede innovar mejor? Pues por ejemplo, si hay un servicio centralizado que controla una empresa y que tiene prácticamente todos los usuarios, en realidad solo puede innovar esa empresa. Cualquier otra innovación que hagas en otro lado va a ser irrelevante porque los usuarios ni van a saber de ella. Y de nuevo, el modelo completamente distribuido, donde son los usuarios los que hacen las cosas, permite innovar muy rápido. Porque si yo tengo una idea nueva, yo hago una aplicación y a cualquiera de vosotros os interesa, simplemente le paso la aplicación y ya podemos empezar a usarla sin que nadie más tenga que intervenir. ¿Cuál se puede adaptar mejor? Imaginaros que tú tienes un servicio que no está adaptado para personas invidentes, por ejemplo. ¿Cuál puedes adaptar mejor? Pues de nuevo, en principio cualquiera se puede adaptar, pero el centralizado, si el proveedor de servicio no tiene interés por el motivo que sea, pues no se adaptará. En el federado sí que tienes oportunidades porque puede que aparezca uno de los servicios federados justamente cuyo mercado objetivo sean las personas invidentes o las personas invidentes se asocien y digan vamos a montar un servicio federado nosotros y obviamente el extremo a extremo de nuevo, pues basta con que yo que soy invidente me instalo tal aplicación y ya funciono con cualquier otro invidente y ningún problema. Entonces, daros cuenta que esto marca en el fondo cómo la gente va a poder acceder al servicio y qué cosas se van a poder hacer y no se van a poder hacer. Y la decisión original es tecnológica. Casi todos los servicios hoy los podríamos montar al menos o centralizados o federados. Las redes sociales federadas, por ejemplo, están perfectamente, son perfectamente conocidas y de hecho hay redes sociales federadas, pero probablemente casi ninguno de vosotros estaréis en ellas. Sin embargo, el hecho de que uno se queje mucho de cómo funciona Facebook o si de Facebook está controlando las elecciones de no sé dónde, pues tiene que ver con que mucha gente está en Facebook. Si esa gente quizás estuviera en redes sociales federadas, pues quizás habría cosas que no estarían ocurriendo en nuestro mundo de hoy. Por eso me parece importante lo que decía antes de cuándo hemos reflexionado sobre estas cosas. Porque la decisión que tomamos todos los días de usar un servicio centralizado o de usar un servicio federado está influyendo en qué mundo vamos a tener dentro de 15 años y probablemente dentro de 3 años. Pero no es una cuestión que normalmente uno considere cuando empieza a hacerlo. Yo nunca he visto a nadie que haya dicho en un grupo de WhatsApp vamos a cambiarnos del grupo de WhatsApp a esta otra cosa porque esto es federado. Imaginaros en el grupo de WhatsApp de padres y madres de los niños que alguien dijera eso. Podéis decirlo vosotros y probar a ver qué pasa. En realidad es un problema el que la gente considera la tecnología, repito, como algo que me viene de arriba. A mí WhatsApp me gustará o no me gustará, pero como hay que estar, pues está. Y sin embargo no es así. Pero actuamos como si fuera así. No digo ya ni siquiera a nivel de cambiarme. Digo incluso a nivel de reflexionar cómo sería la cosa si yo me cambiara. Nadie se plantea eso. Es igual que llueve, saco el paraguas, pero no te planteas cómo sería si no lloviera. No, está lloviendo, ¿para qué me voy a plantear tonterías? Bueno, pues con las redes sociales resulta que sí podrías planteártelas. Vamos a hablar de otra cosa completamente diferente. Como os decía, ahora ya son ejemplos más concretos. Pero van un poco en la misma línea de cómo la tecnología nos está afectando desde distintos puntos de vista. ¿Quién puede cambiar el software de mi coche? La mayoría de la gente diréis, ¿a mí qué más me da si yo de software de coches no sé nada? Sin embargo, las implicaciones de quién puede tocar el software de tu coche son muy importantes. Primero, todos los que tengáis coches que habéis comprado recientemente, y recientemente hablo de los últimos cinco años, eso tiene mucho más software que un ordenador, mucho más software que un móvil, de hecho mucho más software que los cohetes que llegaron a la Luna, con diferencia además. Son típicamente varios decenas de millones de líneas de código lo que eso tiene dentro. Y eso está controlando todo lo que haces, desde cómo frenas hasta cuánto consume tu coche. Hasta el punto de que, cuando entramos en algunos modelos un poco más recientes, Tesla, por ejemplo, anunció hace ya, creo que esto fue hace un par de años, sí, hace un par de años, septiembre del 17, quizás os acordéis que hubo un huracán de estos malísimos que fue por Florida, y todo el mundo quería salir de Florida y demás, del sur de Florida. Bueno, pues Tesla anunció que a cierto modelo de sus coches les había ampliado el rango para que las baterías duraran un poco más y la gente pudiera escapar más fácilmente del huracán. Lo cual obviamente es un buen gesto por parte de Tesla y demás, pero lo cual te lleva a plantearte varias preguntas. La primera de ellas es, ¿cómo? ¿Que mi coche se cargaba tanto pero se puede cargar más? Pues sí, se puede cargar más, porque está controlado por software que cuando llega a tal límite ya la batería no carga más. ¿Por qué? Porque hay otro modelo más caro, que es exactamente igual pero tiene el software distinto. Entonces en ese otro modelo la batería carga más, no porque la batería sea distinta, sino porque el software deja que la batería se gaste más. Entonces, ¿qué hicieron aquí? Pues temporalmente, para que la gente pueda escapar del huracán, pues hago como si el coche fuera el otro. ¿Cómo? Te pongo el software del otro. Y ya está. En realidad te cambia un parámetro de configuración, nada más. Lo segundo que fue muy curioso es, no tuvieron que avisar a los dueños para esto. Directamente lo hicieron en los coches. Claro, naturalmente Tesla es un coche que está permanentemente conectado, pero inmediatamente se te plantean preguntas. ¿Y si un día Tesla decide bajarlo en vez de subirlo? ¿Y si un día dejo de pagar no sé qué cosa de Tesla y me lo quiere parar directamente el coche? Técnicamente va a poder. A lo mejor hasta legalmente va a poder, porque tú te has firmado un acuerdo con Tesla cuando has comprado el coche, que a lo mejor está diciendo justamente que pueden hacer eso. Y si lo miras resulta que a lo mejor sí. Y naturalmente te empiezas a pensar, ¿qué más cosas pueden hacer remoto en mi coche? Porque si le pueden cambiar la capacidad de la batería, le pueden decir ¿y cuánto frena? ¿Cuánto frena? ¿Pueden saber cuánta gente va en el coche mirando, yo qué sé, el peso del coche? Pues resulta que a lo mejor sí. Y resulta que a lo mejor mi coche está mandando un montón de información sobre esas cosas, pero no solo es que mande información, sino es que se puede acceder a qué hace mi coche. Y lo que es más, muchas de esas cosas no las puedo hacer ni yo, que soy su dueño, porque el coche lo he comprado yo con buenos dólares en este caso, o con buenos euros. Pero ya no lo puedes hacer. Si volvemos un poco a la transparencia anterior, podéis pensar ya que cosas como ¿quién puede reparar mi coche? va a tener mucho que ver con quién tiene control del software de mi coche. ¿Quién puede adaptar el coche a mis necesidades? tiene mucho que ver con quién tiene control del software. ¿Y quién puede decidir cómo se comporta el coche? tiene mucho que ver con mi software. ¿Vosotros sabéis si vuestro coche puede mataros? ¿Puede tomar en un momento la decisión de matarte porque tú eres el conductor? ¿Alguien podría decir que si tiene un coche reciente, de estos que hacen el frenado, por ejemplo, por software, y más si tiene sensores, ¿hay alguna condición en la que el software esté programado para matar al conductor? Nadie podría decirlo si no ha visto ese software. Y daros cuenta que podría ser hasta razonable. Imagínate que el sensor detecta que están pasando cinco niños por delante. A lo mejor tiene que tomar la decisión de hacer un frenado tan brutal que estoy seguro que voy a matar al conductor, pero voy a salvar a los niños. A lo mejor no ponemos a qué discutir y llegamos al acuerdo de que eso es una decisión razonable. El problema es no sabes si tu coche está programado para hacer eso. Porque a lo mejor tú, con independencia de que la decisión de esta clase fuera tal, tú le tienes un cierto apego a tu vida y dices, bueno, ya veremos. Y especialmente, ¿qué pasa si el sensor se equivoca? Y no eran cinco niños, sino cinco conejos. Que también puede pasar. Daros cuenta que esto empieza a tener que ver con qué haces en tu vida diaria e incluso cómo se toman decisiones de vida o muerte en la que al final las personas ya no intervienen porque lo que tenemos son programas que están mediando eso. Por supuesto, intervinieron en algún momento cuando el ordenador se diseñó y no sé qué, pero muchas veces ni eso porque el ordenador va aprendiendo por su cuenta y a lo mejor en ciertos momentos ni sabe el que lo construyó si el coche está programado para hacer eso o no. Hay cosas mucho más mundanas, pero también importantes. Por ejemplo, ¿tú sabes si tu coche está dando información de dónde estás en cada momento? Si tienes un coche permanentemente conectado, es muy probable que lo esté haciendo. A lo mejor te da igual, a lo mejor preferirías que no. ¿Un segundo? Y como he dicho, las decisiones sobre si mi coche puede matarme son decisiones muy extremas. Pero, por ejemplo, ¿mi coche puede consumir más o menos? ¿Cómo sé yo que el coche no está diseñado para consumir diez veces más de lo que podría porque no sé quién ha llegado a un acuerdo con no sé quién para que yo consuma más carburante? O más electricidad o más lo que sea. Bueno, seguimos con algún ejemplo más. Estas son las condiciones de la instalación de software en los iPhones. No sé si lo sabéis, pero si tú tienes un iPhone no puedes decidir qué programa instalas en él. Punto. Esto es lo que firman los desarrolladores, pero tú como usuario has firmado algo parecido. En realidad, cuando lo has comprado el móvil. Y básicamente solamente puedes instalar lo que esté firmado por Apple. Eso quiere decir que si tú eres alguien que sabe hacer aplicaciones o tienes un amigo que sabe hacerlas o te compras una aplicación, solamente la puedes instalar en tu propio móvil, que te ha costado además una pasta, si Apple quiere y si no, no. Y uno puede decir, bueno, ¿a mí eso qué me importa? Bueno, depende. Por ejemplo, hubo un caso curioso donde alguien había hecho una aplicación que era especialmente interesante para usuarios con ciertas deficiencias, que no importan mucho cuáles son, pero tenían ciertos problemas físicos y tal y esa aplicación les venía especialmente bien. Por motivos largos de explicar, a Apple no le parecía bien que esa aplicación estuviera en el Marketplace. ¿Resultado? Pues esa aplicación no la podía instalar en mi propio móvil cuando yo había hecho esa misma aplicación y mi hijo tenía ese problema y yo quería que la tuviera. Claro, esto es un extremo, pero puedes pensar, bueno, eso se puede aplicar en realidad a cualquier tipo de aplicación. Entonces, ¿qué ocurre, por ejemplo, si de repente Apple decide que hay ciertas aplicaciones que a ti no te interesan? ¿Por qué? Pues porque están en contra de la política de Apple, sea cual sea la política de Apple. Pues bueno, con la política de Apple obviamente la ha decidido alguien, pero a lo mejor no la misma que tu política. Entonces, por ejemplo, esto es un caso real, en 2010 como 5.000 aplicaciones se borraron. Muchas probablemente por motivos muy razonables, pero entre ellas varios periódicos. ¿Por qué se borraron los periódicos? Por cierto, entre ellas había viñetas políticas de alguien ganador del Pulitzer y demás. ¿Por qué se borraron? Bueno, pues porque en principio, al principio lo que se publicó es genéricamente violaban las políticas de Apple. Y muchas veces te cuesta ir más allá de eso. En este caso se pudo ir más allá porque resulta que el autor de esas viñetas ganó el Pulitzer. Y claro, ahí ya es muy difícil que Apple no respondiera. Y el resultado era que eran políticas, digamos, de gusto político, llamémoslo a dudoso. Sabéis que las viñetas políticas muchas veces se meten con según quién. Y en Apple había quien consideraba que eran ofensivas. Y punto. Se borran todas y se borra el periódico que va con ellas además. Y se trata de explicarle al periódico o no, que se le ha borrado por ese motivo. Y el periódico que se apañe para montar su aplicación, por ejemplo. De nuevo, daros cuenta que esto es un tema puntual. Pero esto puede ocurrir en principio con cualquier cosa. Si alguien en algún sitio decide esta aplicación en concreto por el motivo que sea, que repito, puede ser quizás muy legítimo, pero que a mí no me parezca razonable. En el fondo lo que está ocurriendo es que me están diciendo que puedo y que no puedo instalar en mi propio móvil, que es el móvil que yo me he comprado y he pagado. Esto es otro ejemplo que no tiene que ver. Pero que es casi la misma situación en realidad. Este es un vídeo muy curioso que os voy a poner solo al comienzo. Las tetas de las mujeres, los pezones puntualmente, son censurados en algunas redes sociales. Incluso si lo que están haciendo es mostrar un autoexamen mamario para reducir el riesgo de cáncer de mama. Pero encontramos un par de tetas que son incensurables. Las de Enrique. Hola, empecemos. Parate frente al espejo con las manos sobre las caderas. Bueno, el resto te explico un examen mamario y demás y ya os lo dejo como ejercicio. Pero daros cuenta que el problema es justamente lo que explica al principio. ¿Por qué un vídeo que te enseña a hacer un examen mamario con las mamas más habituales que necesiten un examen mamario no se puede poner en internet? ¿Y si se pueden poner estas otras? Curiosamente, cuando yo he puesto esto esta mañana en Twitter, es casi este fotograma fijaros lo que pasa. Este contenido multimedia puede incluir material que puede herir la sensibilidad de algunas personas. No lo dudo. Pero es razonable que me pongan por delante para que no lo vea. Es más, lo que salía en mi cuenta, está por aquí abajo después, es directamente no lo podía ver porque había no sé qué configuración de Twitter que no sé dónde está y que aparentemente yo algún día he elegido no ver no sé qué tipo de cosas. Resultado neto. Alguien está decidiendo en internet, en algún sitio, en alguna parte del mundo, qué es lo que puedo o no puedo ver. Y además ese alguien probablemente es un bot. O sea, un programa de ordenador. Porque no ha sido capaz de diferenciar las tetas que ha visto antes. Porque las tetas de hombre no están censuradas, solo las de mujer. Por motivos probablemente también muy largos de discutir. ¿Tiene sentido que una herramienta que es un software en alguna parte del mundo esté decidiendo lo que yo puedo y no puedo ver? Porque daros cuenta que aquí ni siquiera es alguien que me quiera a mí censurar activamente. Simplemente es alguien que ha decidido, vamos a programar un programa para que cuando vea unos pechos de mujer, pues se ponga este cartel. Y en este caso además se ha equivocado. Claro, si se ha equivocado en eso, se puede equivocar en cualquier otra. En cualquier otra cosa. Habría que ver qué hace, por ejemplo, si pones una Barbie sin camisa. No sé. Pero daros cuenta que en cualquier caso, lo que no deja de ser curioso es que alguien esté decidiendo qué puedo y qué no puedo ver. O es más, qué me conviene y no me conviene ver. Pensadlo un momento desde ese punto de vista. Porque obviamente tú podrías decir, pues sí, yo hay ciertos contenidos que no quiero ver. Y yo quiero que alguien no me los muestre. Muy bien. Pero daros cuenta que no estamos hablando de eso en principio. Estamos hablando de contenidos perfectamente legítimos que seguramente la inmensa mayoría de los que estamos en esta ola consideramos, ¿por qué no? Pero que a lo mejor en otra cultura, por los motivos que sean, o alguien porque quiere evitar demandas judiciales, o por lo que sea, pues considera que eso no es razonable que lo veamos. Bueno, continuamos. Otro ejemplo en la misma línea. Esto es una búsqueda en YouTube. Hecha ayer. Si lo queréis, lo podéis reproducir porque es muy fácil de hacer. Y de hecho creo que es un buen ejercicio con los alumnos porque no se dan cuenta de hasta qué punto las redes sociales están eligiendo lo que ellos van a ver. En este caso no es lo que puedes ver. Es lo que vas a ver. Porque todo el mundo sigue muchas veces cuando estás aburrido, y sobre todo lo hacen en Instagram, pero también lo hacen en YouTube, las recomendaciones que me va dando YouTube. Entonces en este caso es muy fácil. Te abres una ventana privada, simplemente para que la historia tuya no influya de ninguna manera. La ventana privada sabéis que las cookies no se respetan y por lo tanto es como si fueras un usuario nuevo a efectos de YouTube. Bueno, hasta cierto punto. Y le pones una búsqueda, como por ejemplo en este caso era, ¿cómo es la Tierra? Bueno, una búsqueda bastante razonable para alguien que esté estudiando o lo que sea. ¿Qué es lo primero que me sale? Bueno, pues estas fueron las tres primeras recomendaciones. Que podríamos decir que son medio razonables, por lo menos. Un documental sobre la formación de la Tierra, de National Geographic. El origen de la Tierra, cómo se hizo la Tierra. Bueno, es un vídeo, hay un documental de 25 minutos que te explica la evolución y tal. Y luego otro, un poco curioso, pero bueno, la Tierra no es plana. Y trata de explicarte el vídeo porque sabéis que hay gente que piensa que la Tierra es plana y lo trata de defender en Internet y tal. Bueno, pues es un vídeo donde explica por qué no tienen razón, ¿no? Porque la Tierra no es plana. Imagínate que tú, como estudiante de secundaria y tal, dices, qué curioso esto, cómo puede haber alguien que se le ocurra que la Tierra no sea plana. Voy a ver de qué va ese vídeo. Bueno, pues si se te ocurre eso, la siguiente recomendación que tienes, es el vídeo donde lo explica, las siguientes recomendaciones que te lleva YouTube son estas. La Tierra es plana, argumentos y evidencias. Documental de 35 minutos o 15 minutos sobre por qué la Tierra es plana. El hacker que vio todos los secretos ovnis de no sé qué. Tres indicios de que habitamos en una simulación. 25 pruebas de que la NASA es un fraude. Y puede seguir. Segunda búsqueda después de buscar lo otro. Pero es más, si haces tres búsquedas más, cogiendo siempre la primera que venga, lo primero que te recomiende Google, recordar que eso es lo que cuando estás en Facebook, perdón, en YouTube, acabas de ver y si no haces nada te salta el siguiente vídeo de las recomendaciones. Entonces simplemente si lo dejas saltar, tres recomendaciones después ya vas por aquí. Esto es un vídeo muy interesante donde explica cómo la Tierra es completamente plana, llegas a la Antártica y eso en realidad es como una cúpula, y detrás hay además continentes que no quieren que veamos, donde por cierto te encuentras a los nazis que escaparon allí, y te habla de pruebas, fotos, etcétera, etcétera, sobre todo esto. Tres preguntas después de cómo es la Tierra. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Pues alguien está diciendo qué es lo que vamos a ver. Por supuesto, tú eres libre de picar en los enlaces o no. Pero tú si simplemente dejas que eso fluya, pues te encuentras este tipo de cosas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Es fácil de entender. Hay detrás un algoritmo tratando de captar tu atención. Y obviamente este vídeo, al menos durante un ratito, va a captar mucho más tu atención que la teoría cuántica de no sé qué. De hecho, probar con teoría cuántica. Es muy interesante. La primera recomendación es sobre el continente perdido de la Antártida, en mi caso. Perdón, ¿he dicho de la Antártida? Sí. Entonces, daros cuenta que, en realidad, lo que ocurre es que desde el punto de vista de quien mantiene el servicio está haciendo algo muy razonable. A ellos les interesa que tú estés pegado en los vídeos. Y claro, hay vídeos que pegan más a la gente que otros. Y en particular ya vemos que los vídeos raritos, pues normalmente te van a pegar más. Ahora, ¿socialmente nos interesa que cuando alguien busca cómo es la Tierra, al segundo vídeo le estén ya explicando cómo la Tierra es plana? No estoy yo muy seguro de ello. ¿Explicamos en algún momento a nuestra gente, a la gente que no conoce esto, incluidos nosotros mismos, que las redes sociales están funcionando de esta manera? Daros cuenta que estos son casos muy claros. Pero cuando estás mirando Instagram o YouTube, cualquier tema, las sugerencias están funcionando de esta manera. Claro, ahora relacionar eso, por ejemplo, con... Todo el mundo dice, ¿qué época de momentos más extremistas? Todo el mundo parece que tiene una opinión extremista. No digo yo que tenga algo que ver, pero... ¿No os parece que podría haber alguna relación quizás? Claro, las redes sociales les interesa mostrarnos ciertas cosas que nos enganchen y las opiniones, digamos, neutras, son muy aburridas. Es mucho más interesante ver cómo los nazis se han escapado y todo el mundo no lo sabe, pero realmente... Bueno, imaginaros que es verdad. Más cosas. Cepillos de dientes que están conectados permanentemente y que saben mucho sobre mi boca. Por ejemplo, saben si me estoy cepillando bien o no y me pueden avisar, oye, que no te estás cepillando bien la buena del juicio, dale otra pasadita, por favor, y tal. Bueno, pues una compañía en Estados Unidos regaló a sus asegurados, es una compañía que da un seguro médico dental, a toda la gente que había comprado su seguro, le envió un cepillo de estos. Una familia decidió usarlo, pero no conectarlo. Recibieron una carta explicándoles, deberíais conectar el cepillo, sé que no lo habéis conectado y tal. Y dijeron, no, no lo vamos a conectar, muchas gracias, el cepillo está muy bien, pero no lo queremos conectar. Y dijimos, si no lo conectáis, os vamos a clausurar la póliza dentaria. ¿Os podéis imaginar el motivo? Claro, yo puedo cobrar según como la gente se cepilla los dientes. Si tú no te cepillas la muela del juicio, nunca, es muy probable que generes una caria ahí, o es más probable en principio que si lo haces. Por lo tanto, yo te regalo un cepillo y así sé cómo te estás cepillando. Ahora, extender esto a cualquier otro aspecto de la salud. Imagínate que tú tienes un cacharro que se parece a un reloj y que sabe cuánto deporte haces al día. Y de repente tú estás apuntado a tal compañía sanitaria y un día te regalan el reloj. Y tú dices, qué bien, que es lo más bonito, no sé qué. A lo mejor te preocuparía un poco también. ¿Es bueno o es malo? No, no estamos hablando de eso. Pero queremos un mundo donde no necesariamente el gobierno, si las empresas con las que interactuamos, pues sepan, por ejemplo, si nos cepillamos la muela del juicio o no. Y daros cuenta que técnicamente lo podemos hacer, pero no es relevante. Y de hecho es bueno saberlo, porque yo puedo mirar el cepillo y puedo... Pues es verdad, no me la estoy cepillando bien, voy a cepillarme la mejor. Por eso decía que antes, que en contextos distintos, esta tecnología, pues obviamente puede tener usos muy diferentes. Imaginaos que esta información, por ejemplo, solo va a tu dentista y su dentista solamente la utiliza para cuando vas a la revisión anual aconsejarte. Y decir, oye, ten cuidado, porque mira, aquí a lo mejor desarrollas una caries, te voy a mirar especialmente a ese diente por donde lo has cepillado bien, no sé qué. Bueno, pues obviamente es una tecnología con la que todos los que estamos aquí estaríamos de acuerdo. Ahora, si eso se utiliza para segmentar el precio de las pólizas, a lo mejor ya no estamos tan de acuerdo. Y si alguien dentro de unos años además comercializa esa información, porque tú vas a buscar trabajo y claro, al empleador le preocupa que vayas a perder muchos días porque tienes que ir al dentista y prefiere gente que tenga dientes sanos y compra esa información porque esa información alguien la vende y lo hace porque no es ilegal, pues a lo mejor me preocupa todavía más. O imagínate que vas a buscar pareja y una de las cosas que te aparece es la ficha dentaria. Luego tenemos los asistentes personales. Bueno, aquí no hace falta hablar mucho porque sabes que esto es básicamente, aunque se les llama asistentes personales o se les llama altavoces, en realidad son micrófonos que pones en las casas y sueles poner en un sitio donde se te oiga bien, en el salón, en la cocina. Y naturalmente para poder hacer su trabajo graban todo lo que haces. Lo que ocurre es que por la forma que tienen de funcionar, graban lo que están oyendo, lo mandan a algún sitio en la nube y después, según lo que tú le has dicho que haga, pues te devuelven algún tipo de acción, algún tipo de información, lo que sea. Claro, lo que ocurre es que si pensáis en escenarios de estos que son reales, estos cacharros, tanto en el móvil como los que tienes en el salón, pueden hacer cosas de este estilo si los tienes bien programados. Pero hagas cuenta que para poder hacer todo esto, la cantidad de información que tienen que saber de ti. Si lees este articulillo, en la versión de esto, de las transparencias, es pinchable, todas las enlaces, se me olvidó decirlo, son pinchables, podéis ver los artículos originales de donde está sacada la información, pues te explica qué tipo de cosas tiene que saber el asistente para poder hacer eso. Si te puedes imaginar que tiene que hacer cosas como haber leído el correo electrónico para saber que te vas a coger un vuelo, saber dónde está tu casa para poder saber cuándo estás, saber dónde estás, saber a lo mejor hasta qué tipo de coche tienes o que tú sueles ir en coche al aeropuerto y no vas de otras maneras, etcétera, etcétera. Entonces, claro, de nuevo uno puede decir, joder, pues qué útil que me pueda decir eso, pero a lo mejor la cantidad de información que ha compartido para hacerlo eso, a lo mejor ya no te interesa tanto. Sobre todo teniendo en cuenta que además, en realidad no hay motivo tecnológico para que sea así, porque tu propio móvil podría haber sabido todo eso sin compartir la información, de una manera que tú controlaras y que tú borraras cuando quisieras. Porque, repito, lo que hace esto es básicamente utilizar toda esa información porque previamente se ha subido a la nube, pero tampoco hay motivo para que esté ahí. Podría estar en tu móvil y podría trabajar directamente con ella. Pero en realidad, hoy por hoy, la tecnología la estamos haciendo así. Y luego esto lleva a situaciones como estas, que son situaciones completamente extremas, por supuesto, y a la mayoría de la gente no le pasan. Pero cuando las entiendes, dices, claro, pues es que estas cosas son a lo mejor preocupantes. Esto es un caso muy tonto donde de repente, imagínate, una familia está en su casa y de repente le llaman a unos amigos y le dicen, oye, que todo lo que estáis hablando en el salón lo estoy oyendo por Alexa. ¿Y qué es lo que había ocurrido? Pues que ellos, según estaban hablando, en un momento dado, por equivocación probablemente, dijeron algunas palabras que su cacharro, su Alexa, entendió cómo manda esta conversación a tal contacto. Y entonces, todo lo que siguieron hablando, se lo mandó a tal contacto directamente. Y claro, la otra familia, que en este caso eran amigos suyos, pues estuvieron oyendo todo lo que estuvieron hablando hasta que les quisieron llamar de vuelta y decirle, oye, dejar de hacer esto, porque no sabéis lo que estáis haciendo. Imagínate que en ese rato se te ocurre a ti hablar un poquito mal de la otra familia. Pues ya la tenemos liada. Pero daros cuenta que, de nuevo, el problema no es que esto pasara puntualmente. Es que en realidad esto pasa porque todo lo que hablas se está enviando a la nube. Y una vez que está en la nube, pues eventualmente puede ocurrir cualquier cosa con ello. Y teóricamente, tú sabes que la empresa te dice, esto no lo escucha casi nadie, y ojo, te lo dicen así. Google ha dicho la semana pasada que solo el 0,2% de las conversaciones son escuchadas. Lo cual te puede dar una cierta tranquilidad, o no, no lo sé. Y es más, tú tienes que creerte que eso de verdad es así. ¿Cómo sabes que no se está grabando todo lo que has dicho desde que te has comprado el cacharrito? ¿Cómo sabes que dentro de dos años no va a haber un leak, o la empresa va a ser vendida, y de repente esos datos se van a poner a la venta? Porque además es muy probable que en el acuerdo que has firmado, cuando lo has empezado a usar, hayas dicho que te parece muy bien todo eso. Este es el caso que os comentaba antes. Tenéis los detalles ahí en el enlace. Y luego ya para ir terminando, estos son casos más preocupantes, pero que indican hasta qué punto estamos en un mundo tecnológico controlado por máquinas. Estos son máquinas de radioterapia que fallaron y que mataron a una o cuanta gente porque dio unas dosis de radiación equivocadas. Y en este caso es un problema un poco más, digamos, técnico, pero igualmente grave porque uno de los problemas que había era que el software que utilizaban esas máquinas no lo había visto nadie más que el fabricante. Y eso aparte de que va en contra de muchas cosas hasta legales, pues socialmente es un problema, porque aunque el fabricante obviamente no va a estar interesado en matar a nadie, pero al final tiene muchas cosas que cumplir, incluyendo que tiene cosas que vender, tiene plazos que cumplir. Y claro, si en un momento dado la probabilidad de que a lo mejor esto no esté perfectamente bien, pero tengo que vender porque si no pierdo todo el contrato, pues claro, a lo mejor eso me lleva a tomar decisiones equivocadas. A lo mejor como sociedad queremos más controles, como que haya gente independiente que pueda ver el software, que lo pueda probar, que pueda no sé qué. Bueno, pero tampoco nadie habla sobre si es importante o no es importante el software que están desplegando en nuestros hospitales. Y cuando todos nos quejamos de la sanidad, pública o privada, me da lo mismo en este caso, muy poca gente piensa, sí, además de que la sanidad tiene tal y cual problema, además está el problema del software. Probar un día tomando el café cuando sale el problema de la sanidad, que siempre sale de vez en cuando, y probar después de todo lo que el mundo se ha quejado, decir, no, y además está lo del software. Y a ver qué os dicen vuestros colegas. Bueno, y por supuesto, está el tema de la privacidad. El tema de la privacidad es muy, es muy difícil y muy personal, porque hay mucha gente que piensa, oye, es que no tengo nada que ocultar, qué más me da que todo el mundo sepa por ahí mi vida y tal. Ojito y depende. Como bien indica yo creo que la foto, si la veis bien, pues hay situaciones donde por mucha que tengas una vida transparente, preferirías que nadie te estuviera viendo. Y con independencia de eso, el contexto lo es todo. Hay información que a ti no te importa para nada que tus amigos sepan, o que una persona, digamos, anónima sepa, pero que te puede dañar si la sabe tu empleador. Cosas aparentemente muy tontas, como que fumas. A lo mejor al empleador no le interesa, porque ha tenido problemas laborales en el pasado con gente que fumaba, porque le pedía una sala de fumadores, le pedía 10 minutos, pasaría a fumar, y quiere evitárselos. Y puede comprar el dato quizás, de yo quiero saber si esta persona es fumadora o no. Y aunque os parezca mentira, vuestro móvil sabe si fumáis. Y si queréis luego os explico cómo. Pero casi seguro que vuestro móvil sabe si fumáis. Y si esa es una información vendible, es muy probable que alguien la esté recolectando. Y hoy todavía no. Pero en no mucho tiempo, si un empleador eso le importa, y lo puede comprar a un precio razonable, lo va a querer comprar. Y a lo mejor un día vas a perder un empleo, y a ti te parece que es que tu currículo no es una porquería, y lo que pasa es que fumas. Y a tu empleador no le gusta. Y tú ni siquiera lo vas a saber. Porque obviamente no te lo van a decir, porque sería ilegal no cogerte por ese motivo. Pero lo van a hacer. Entonces, el tema de la privacidad es muy importante, porque yo creo que nuestra generación, que nos hemos acostumbrado a vivir de otra manera, todavía no entendemos qué es lo que quiere decir de verdad, lo de la privacidad y la información asimétrica, el que otros sepan mucho más de mí que lo que yo sé de ellos. Y lo que es desde mi punto de vista peor, la generación nueva que está empezando a usar ahora móviles y demás, tampoco lo sabe, por otros motivos distintos. Y tampoco se dan cuenta de que todo lo que están poniendo hoy, con 15 años en redes sociales, va a estar ahí para siempre, y se va a vender y se va a comprar. Y cuando vayan a buscar un trabajo a los 25, a lo mejor a alguien no le van a coger, porque a los 15 escogió una mamada y estuvo tirado en la calle, y aparecieron las fotos y no sé qué. Y un programa de inteligencia artificial, que dentro de 10 años busque posibles empleados que puedan tener problemas con el alcohol, encuentre esas fotos, y simplemente le marque un flag al posible empleador diciendo, ojo, que esta persona quizás tenga un problema con el alcohol. Y por ese motivo no le den un empleo. Y eso es muy difícil de hacérselo entender a la gente que está empezando ahora. Por el mismo motivo, le dicen, yo no tengo nada que esconder. Si mi vida está toda en Instagram. Y es literal. Sabéis que algunos alumnos vuestros, por ejemplo, cuando digo que tienen toda su vida en Instagram, es literal. Es más, piensan que esto de que las cosas se borran a los 24 horas es verdad. Calcularos lo inocente que es la gente joven. Y lo que somos los viejos también. Bueno, ¿cuál es el problema de todo esto? Porque después de todo este jaleo, alguien dirá, es que Internet es lo peor, es que las empresas, es que no sé qué. Desde mi punto de vista, el problema no es en realidad que las empresas hagan estas cosas. Las empresas son agentes que funcionan por incentivos, y lo que ocurre desde mi punto de vista, es que le estamos dando los incentivos equivocados. Es que estas cosas se pueden hacer. Podrían no hacerse en otros modelos tecnológicos diferentes. Hay una tecnología que se ha desplegado de una cierta manera para que todo eso se pueda hacer. Y luego podemos, si queréis, caso por caso, si nos da tiempo, ver cómo podría ser la tecnología otra diferente. Pero hay formas muy fáciles de entenderlo. Por ejemplo, en el caso del coche, nadie toca mi coche sin mi consentimiento como dueño. Punto. Y además quiero ver todo el software, o quiero podérselo enseñar a una asociación de no sé qué, que está especializada en analizarlo, para ver qué hace el software de mi coche. Yo les pago tanto al mes para que lo analicen, y me tengan al tanto de cualquier problema que a mí me preocupe. Podría ser así, pero no es elegir cualquiera de los casos que hemos visto y las cosas podrían ser de otra manera. Por lo tanto, realmente la clave yo creo que es esta última. Socialmente dejamos que estas cosas se hagan. Cuando socialmente nos preocupa algo, como sociedades a veces somos muy potentes, nos enfocamos en un problema y somos capaces de resolverlo. Pensar cosas como el tabaquismo hace 20 años y ahora. ¿Quién iba a pensar que en este país no se iba a fumar en los bares? ¿Os acordáis de cuando se fumaba en los bares? ¿Quién iba a pensar que eso se podía cambiar? Hasta sabes ahora que huelen los bares, a veces para mal. Pero, claro, socialmente estamos dejando que estas cosas ocurran. A veces nos preocupan un poco, hablamos un ratillo de ellas superficialmente y tal, y ahí se queda la cosa. Yo creo que esta es la clave. Si realmente no quisiéramos que pasara esto, o muchas de estas cosas, simplemente nos preocuparíamos de ello igual que nos preocupamos de otras cosas. No digo individualmente, digo colectivamente. Pero, como decía antes, esto no está en la agenda de las cosas que hablamos, ni está en la agenda de las cosas que tratamos con nuestros amigos, ni está en lo que enseñamos a nuestros alumnos, ni está en ningún otro foro probablemente. Afortunadamente tenemos también otras tendencias. No todo es lo que había antes, pero algunas tendencias son preocupantes o no, dependiendo de cómo evolucionen. Por ejemplo, gran parte de lo que estamos viendo en los últimos años, que tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con este concepto del código y la ley. Si lo pensáis por un momento, hasta hace unos 20 o 30 años, cuando tú querías cambiar una situación, cambiabas la ley. Tú quieres que se deje fumar en los bares, pues cambias la ley y no te deja fumar en los bares. Y la ley es un elemento muy potente, especialmente en según que sociedades y demás. Y es muy importante. ¿Qué ocurre ahora? Que en muchos casos no es la ley lo que nos está limitando o lo que nos está permitiendo hacer cosas. Es la tecnología. El software o la tecnología en general me permite o no me permite hacer cosas como las que hemos visto antes. Que un fabricante le cambie el software a un coche, que alguien sepa lo que yo estoy intercambiando con mis amigos. Pensad cosas absolutamente estúpidas, como si yo quiero compartir una foto de mis hijos con mi mujer, ¿cómo lo hacéis vosotros normalmente? Imagina que le saco una foto a tus hijos y tienes a tu mujer aquí al lado, a tu marido aquí al lado y quieres que vea la foto en su móvil. ¿Cómo haces normalmente? Pues lo pasas por WhatsApp, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que además de tú y tu mujer garantizas que alguien en California puede ver las fotos. No digo que teóricamente, digo garantizas que lo pueda ver. Luego las verás o no. Pero garantizarlo lo garantizas. Lo cual es muy curioso, porque si viene alguien y le saca una foto a tu niño, a lo mejor echas allí mismo la bronca y le dices no ves que es un menor, no ves... Y tú le acabas de dejar la foto guardadita ahí en la nube para siempre de tu hijo, a lo mejor hasta en unas posturas que no se lo enseñarías a nadie más que a su padre. Y a lo mejor ni eso. Entonces, daros cuenta de nuevo de que eso lo que quiere decir es que al final lo que nos está limitando o permitiendo hacer cosas ahora ya no es solamente la ley. De hecho hay muchas cosas que están permitidas por la ley y no nos la permite la tecnología. Acabamos de ver antes unas. Ver el pecho de una mujer en Internet. Es muy difícil de ver en muchas plataformas porque la plataforma no quiere que lo veas. Con independencia de que eso esté bien o esté mal, que no es cuestión de discutirlo ahora. Pero hubo un momento donde en este país decidimos que eso sí parecía razonable y se había una censura que antes lo impedía y hace como 40 años esa censura dejó de estar y de repente se podía. Pues ahora otra vez no se puede. Y no digo, a lo mejor hemos ganado mucho con ello. Pero no recuerdo haber tenido esa discusión social de ahora no deberíamos hacer esto. Y elegir el tema que queráis sobre qué se puede y qué no se puede ver. Lo peor de lo que no se puede ver es que muchas veces ni te das cuenta de ello. Precisamente porque no lo ves. De hecho la forma mejor de darse cuenta qué cosas no puedo ver es piensa qué cosas no ves en redes. Porque normalmente te das cuenta cuando tú las tratas de subir. Pero en realidad tú normalmente no tratas de subir demasiadas cosas. Por lo tanto tú te darás cuenta si piensas qué cosas normalmente no veo en redes. Hay un libro que os aconsejaría que le echaréis un vistazo a quien quiera profundizar en este tema. Está disponible en internet y traducido al español también gratuitamente si queréis o lo podéis comprar. Es en realidad, está escrito por un abogado. Habla mucho de tecnología, sabe mucho de tecnología, pero el enfoque es jurídico. Y lo que trata es de explicar cómo la tecnología está funcionando hoy día igual que funcionaba la ley hace 30 años. Y de hecho cómo los dos se refuerzan uno u otro. Cómo, por ejemplo, tú puedes tocar el software de un coche a distancia porque la tecnología lo permite, porque el dueño ni siquiera sabe evitarlo, pero porque además la ley le ampara. Porque los fabricantes de coches se han preocupado de que hay una ley que le permite, la ley de contratos, que le permite poner virtualmente cualquier cosa en el contrato y que tú aceptes cosas como que te puedan cambiar el coche sin avisarte. Porque te cambian el software y te han cambiado el coche. Entonces, daros cuenta que esa interacción, probablemente los juristas son gente especialmente entrenada para entenderla. Porque ellos son los que siempre han estado discutiendo cómo se deben codificar las limitaciones que tenemos en la sociedad. Las leyes son fundamentalmente limitaciones que tenemos. Limitaciones y permisos. También hay leyes que dicen qué puedes hacer, no solamente qué no puedes hacer. Pero daros cuenta que la tecnología hoy está haciendo exactamente lo mismo. Qué puedes y qué no puedes hacer. Entonces, la interacción entre las dos es muy interesante y el ver la tecnología como una forma nueva de ley es muy interesante también, yo creo. Pero daros cuenta que a diferencia de la otra ley, la tecnología no la controlamos socialmente. En la otra ley, hasta hace 200, 300 años tampoco. Pero hubo revoluciones en Europa, sabéis, lo habéis estudiado y muchos se lo estaréis enseñando a vuestros alumnos, que cambiaron la situación y al menos cierto tipo de legislaciones empezaron a ser decididas, bueno, de forma imperfecta, naturalmente, pero por las sociedades. La tecnología no funciona así, hoy día al menos. Pero si la tecnología es como la ley, ¿no deberíamos aplicarle los mismos controles que le aplicamos a la ley, quizás? Y asegurarnos de que no haya una persona en alguna parte del mundo diciendo que tenemos y que no tenemos que hacer los demás. Hay otra tendencia muy relacionada con esta que también te ayuda mucho a entender el problema y es lo que alguna gente llama la guerra sobre el ordenador generalista. Uno está acostumbrado a tener un ordenador como los que tenéis delante, un ordenador de sobremesa, donde en principio puedes instalar cualquier cosa que te interese, puedes bajarte programas que has hecho tú o que han hecho otros, un alumno tuyo puede hacer un programa y empieza a funcionar y tal. Digamos que son ordenadores que hacen cualquier cosa que les pida sin mayores limitaciones. Sin embargo, muchos de los ordenadores que manejamos ahora no son así. Los móviles son un ejemplo, lo hemos visto antes, en los iPhone no podéis instalar cualquier tipo de software que te interese. Pero son un ejemplo todavía muy abierto porque tienes en realidad cientos de miles de aplicaciones. Pero ¿y si hablamos del software de tu frigorífico? Porque tu frigorífico tiene software. O si hablamos del de tu lavadora, o si hablamos del de tu coche, o si hablamos del de la puerta de tu garaje, que probablemente si no lo tienes lo va a tener la próxima vez que te compres una puerta de garaje. O si hablamos del de la cerradura de tu casa, que todavía no lo tiene, pero tranquilos. ¿Y si un día la cerradura de tu casa decide que no tienes que entrar en tu casa? Y lo decide porque no has pagado no sé qué licencia de no sé qué y resulta que no te dejo entrar y punto. Uno puede decir eso es una tontería que me estás contando. Esperad. En realidad, tenemos incentivos para que eso sea así porque socialmente puede haber alguien que quiere que le pague una tasa anual de uso de la cerradura. porque la cerradura no me la ha vendido, me la ha alquilado y como me la ha alquilado quiero una suscripción cada año para poder usar la cerradura de la casa. ¿Os suena algún servicio de los que compramos en internet? Ese modelo es muy interesante y tiene muchos incentivos. Claro, con ese modelo lo mejor que alguien va a poder hacer para que yo renueve la suscripción es no dejarme entrar en casa, calcularlo rápido que vas a renovar. Y alguien puede decir seguro que eso no va a pasar. Bueno, dependerá mucho de lo que hagamos. Y a lo mejor que eso es tan claro es como ese no. A lo mejor lo que pasa es que no me deja salir. No lo sé. De todas formas, la clave de todo eso es que yo en la cerradura no puedo instalar el software que me dé la gana. Porque si yo me compro la cerradura y el software lo hago yo o puedo comprarlo donde yo quiera, ya me preocupará yo de comprar un software que nunca me deje fuera. Pero si el software me lo venden con la cerradura y además hay una licencia ahí que tengo que renovar anualmente, la cosa va a ser radicalmente distinta. ¿Qué es lo que ocurre? Que la cerradura es un ordenador en este caso. El que yo tenga o no tenga control sobre qué hace ese ordenador y qué hay en ese ordenador que no lo olvidéis es mío y está en la puerta de mi casa va a ser crucial en los próximos años. El problema es ¿cuánta gente se está preocupando del software de las cerraduras? Volvemos un poco a lo mismo de antes. Pero elegir el dispositivo que queráis y tenéis el mismo problema que estamos mencionando. Por ejemplo, ahora se habla mucho del software en los coches. El software en los coches hay que mantenerlo por varios motivos. entre otros por motivos de seguridad que es el más claro. El software de los coches tiene problemas de seguridad. Punto. Si miráis un poco la red vais a encontrar montones de casos donde alguien ha encontrado una forma de hacerse con tal coche desde un móvil conducirlo no sé qué, no sé cuántos. Claro, los fabricantes van parcheando eso si te van mandando versiones nuevas del software a tu coche o cuando se reparan no sé qué y tú quieres eso porque si no alguien va a poder conducir tu coche. ¿Qué pasa si el fabricante de repente dice no, yo te voy a mandar actualizaciones durante tres años y a los tres años ya no? ¿Os suena eso? ¿Cuántos tenéis un móvil al que le mandan actualizaciones los dos primeros años y luego ya no? ¿Qué quiere decir eso? Pues probablemente que tienes un móvil hackeado si tienes más de dos años porque es que hay montones de exploits que alguien seguramente esté usando si ha podido hacerlo y el resultado neto por lo tanto es que a los dos años ya tienes que cambiar de móvil. Si no es por otro motivo es porque no sabes ya si el móvil realmente está haciendo lo que tú quieres o alguna otra cosa. Y bueno, con el móvil te puede dar igual pero a lo mejor el coche te importa más. Entonces, la clave de todo esto depende de que tengamos control de nuestros dispositivos o no. Y hoy día lo estamos perdiendo. Digamos que esta batalla socialmente no vamos muy avanzados en ella. Casi todos los cacharros que compramos de nuevo vete a comprar cualquier cacharro y pregúntale al vendedor oye, aquí puede estar el software que me dé la gana y no hayas que te digan sí o no. Es ver la cara del que te lo vende nada más. Las cosas también están cambiando. Los años 60 cambiaron muchas cosas dice alguna gente otros dicen que para que todo siga igual no sé pero el caso es que internet ahora mismo está cambiando y vamos a un mundo y con esto voy a terminar la presentación que va a ser completamente diferente donde las reglas va a haber que reescribirlas. Es el mundo de la realidad aumentada de la realidad virtual y probablemente todos los dispositivos con los que interactuamos van a trabajar de una forma diferente ahí donde además vamos a tener esta otra cosa de la que habéis oído hablar también de internet de las cosas donde todos los cacharros con los que interactuamos van a ser ordenadores. Vamos a ver un par de minutos de cómo podría ser ese mundo. Este es un vídeo obviamente ficción pero que me parece que da una idea quizás aproximada de un posible mundo futuro. Vamos a ver un segundo. Tenéis el enlace como decía antes también en internet. Esto supuestamente ocurre en Medellín una ciudad en Colombia. Esto es una persona sentada en el autobús tiene unas gafas de realidad aumentada y como veis la estética es en el fondo parecida a la del móvil porque quien ha hecho este vídeo conoce el móvil y no sabemos cómo va a ser dentro de tres o cuatro años esto pero estaba jugando le viene una llamada como veréis ahora la llamada es de un bot que es su asistente personal que le va a decir un par de cosas y todo lo que veis por detrás es el mundo real anotado es un autobús pero hay anuncios hay otra gente que anda por ahí también hay indicaciones echadle un vistazo y mirarlo desde ese punto de vista Bástate apúrate si quieres una buena calificación Voy lo más rápido que puedo Has pensado en correr es saludable y eficiente Seguro que no hay más trabajos disponibles estudié para ser profesora y estoy haciendo mercados Y además puedes quedarte con los puntos de fidelización Eres una monje afortunada Tienes que confiar en la aplicación Te sientes inspirada Gracias Chao ¿Quién soy yo? No, eso no es lo que quiero decir ¿Para dónde voy? No Puedo volver a empezar ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Estoy presente ahora No me amo Estoy libre de mi ira Estoy libre de mi tristeza Mi amor Es mi experiencia Adiós Bueno pues podéis ver que es una ciudad donde está todo sobre impuesto la realidad sobre la realidad física está la realidad virtual Naturalmente cada uno que llevara sus propias gafas podría estar viendo cosas distintas dependiendo de los programas que tuviera instalados Y daros cuenta que aquí se extrapolan algunas tendencias actuales como que te dan puntos por hacer cosas o que tienes un asistente que te dice que estás llegando tarde a una oferta de trabajo y que te dice que no hay otras Lo importante es desde mi punto de vista en esta nueva tecnología por decirlo de alguna manera vamos a como arrancar internet El Facebook del futuro pues será un Facebook que funcione de esta manera que puede que sea la empresa Facebook actual o cualquier otra porque sabéis que en tecnología las cosas también pueden cambiar muy rápido Recordad que ninguna de las grandes empresas tecnológicas de hoy elegir el nombre que queráis existía hace 20 años ni Google ni Facebook ni elegir los nombres que queráis Entonces en 10 años probablemente va a haber otras empresas también Entonces tenemos oportunidades de hacer las cosas de otra manera Ahora sabemos más sobre la tecnología Socialmente nos hemos preocupado de más cosas y vamos a tener una oportunidad porque va a haber digamos nueva tecnología que podemos diseñar de otra manera En cualquier caso voy a terminar ya Tenéis más transparencia si las queréis ojear Solamente quiero deciros que en la parte positiva que no vamos a ver ya con mucho detalle hay otras formas de hacer las cosas y entre ellas están las tecnologías basadas en poner la información en el lado de los usuarios Tenemos dispositivos que afortunadamente cada vez son más baratos tienen más capacidad de cómputo Por ejemplo esto es un ordenador que cuesta unos 30 euros más o menos De hecho ha salido un modelo nuevo que también vale 30 35 euros La Raspberry 4 que conoceréis seguramente Eso es un ordenador más potente que casi ningún ordenador de sobremesa que hace 5 años Es un ordenador comparable a los mejores móviles que hay ahora desde muchos puntos de vista Y puedes almacenarle teras de información si quieres con discos USB de memoria sólida que ni siquiera hacen ruido Y que en total cuando lo tienes todo montado te cuestan 100 o 200 euros Donde podrías tener todas las redes sociales toda tu vida todas tus fotos todas tus cosas sin compartirlas con quien quisieras Y hay aplicaciones que te ayudan a hacer todo eso Vamos a evolucionar hacia ese tipo de cosas donde por ejemplo nuestra vida en vez de estar en la nube no sabemos muy bien dónde y quién la controla va a estar en dispositivos de este estilo que nos vamos a comprar por un precio razonable con la garantía de que nosotros solo somos quienes los controlamos o no Ese va a ser el tipo de decisiones tecnológicas que socialmente que colectivamente vamos a tomar en los próximos años Y van a tener que ver con cosas como prefiero que todo sea gratis o prefiero gastarme 100 euros en este cacharro pero que las fotos de mis niños yo sé dónde están ¿Cuánto vamos a valorar esas cosas? ¿Cuánto nos va a importar socialmente a nuestra generación y a las generaciones que vienen detrás? En el fondo y esta es un poco la tesis de lo que os he comentado la tecnología no es neutra la tecnología se puede desplegar de muchas maneras diferentes y tiene un impacto muy real sobre nuestra vida privada sobre nuestra vida profesional sobre nuestra sociedad sobre qué vamos y no vamos a poder hacer en el futuro pero en realidad todo eso lo estamos marcando entre todos cuando decidimos usar una solución cuando recomendamos a nuestros amigos una tecnología cuando hacemos o no hacemos no sé qué otra cosa cuando hablamos de no sé qué temas con nuestra gente Entonces como ejercicio lo tenéis en las transparencias no hace falta que tome notas estos son algunos sitios que Google ha publicado con información que mantiene sobre ti en Europa tenemos una legislación bastante detallada que obliga a las empresas a decirnos qué información tienen sobre nosotros si queréis probar parte de la información que tiene Google podéis entrar en estos sitios donde tenéis cosas como dependiendo de cómo tengáis por ejemplo configurado vuestro móvil pues todo lo que donde habéis andado desde que tenéis móvil por ejemplo o no depende de cómo lo hayáis configurado los vídeos que habéis visto o cómo Google considera que sois qué edad cree que tenéis si tenéis coche o no cuánto ganáis al año cosas de ese estilo podéis ir mirando los enlaces y echarle un vistazo si os interesa repito están en las transparencias no hace falta que lo copie las transparencias las tenéis también la última parte no la voy a ver porque no me da tiempo y es hablar un poco del software libre y cómo tiene que ver con todo esto me voy directamente al final recordar que la realidad puede cambiar la hemos visto cambiar tecnológicamente muchas veces si va a cambiar o no en los próximos años es difícil de saber pero también está en las manos nuestras y de la gente que viene por detrás y eso es todo muchas gracias ¿podemos hacer alguna pregunta todavía? bueno pero podemos podemos esperar una pregunta todavía yo creo que me da tiempo o comentario lo que queráis venga al primero gracias ¿decirnos alguna ventaja del Big Data? sí el Big Data tiene muchas ventajas nos permite hacer muchas cosas que son difíciles de hacer lo que hemos visto antes de por ejemplo tener un asistente que te diga ojito que vas a perder el tren como probablemente me estaría diciendo a mí ahora mismo pues es muy interesante sin duda la cuestión que tiene que ver es como todo en tecnología cuál es el equilibrio que quieres tener y cómo diseñas la tecnología teniendo en cuenta o no entonces en eso es a lo que me refería cuando diseñas la tecnología puedes diseñarla pensando en eso y en ese caso luego la gente puede decidir me interesa esa tecnología o no me interesa o sea que sí que hay ventajas pero tendríamos que luchar por la anonimización de los datos por ejemplo creo que es una consecuencia interesante bueno me voy a ir porque tengo a mi existente personal bueno muchas gracias a todos y siento a mí me he enrollado demasiado de todas formas si queréis podemos seguir también la conversación en Twitter tenéis un hilo sobre esta charla donde están entre otras cosas las transferencias si os fijáis de Twitter para vuestros datos claro gracias a todos gracias a todos gracias a todos